Si está buscando un reloj suizo con certificación KOSC, que no lo deje en bancarrota, vean este video y se los presentaré. Formex es un fabricante de relojes suizos con 20 años de historia en la relojería. Han desarrollado más de 40 colecciones de relojes internos y cuentan con dos características únicas patentadas. El reloj Essence se presentó a través de Kickstarter en septiembre del 2018 y superaron su objetivo original por 321 mil francos suizos, lo que es realmente notable y la verdad veo por qué la compañía fue tan exitosa ya que este reloj está hermoso. Verá, el Essence me recuerda un poquito al Royal Oak y al Nautilus, pero hace en su manera única. Lo he dicho una y otra vez, los relojes de homenaje simplemente no me gustan. Tomar un diseño y copiarlo por el simple hecho de hacer dinero parece un enfoque no muy original y en mi humilde opinión, pues, como que no. Sin embargo, cuando un fabricante de relojes toma prestada la estética de otro reloj y agrega su propio diseño y características únicas a una fracción del costo, entonces obtienen toda mi atención y respeto. Honestamente, este reloj no se siente ni como un reloj de $1,200 dólares y, en mi opinión, Formix está subestimando este reloj. Todavía no puedo creer que cuando lanzaron este reloj en Kickstarter costaba alrededor de $700 dólares. De seguro creen que me he vuelto loco por hacer una declaración tan extrema sobre un reloj de microbarca. Bueno, bien, vayamos a los detalles y exploremos juntos todas las increíbles funciones que este reloj nos ofrece y, bueno, ustedes decidan. Estoy bastante seguro de que no se decepcionarán. Por cierto, este reloj fue prestado al canal junto con otros dos y serán devueltos al final de las reseñas. Además, Formix no me dijo en lo absoluto qué decir o cómo hacer la reseña, así que mantengan eso en cuenta. El Formix Essence se ve y se siente súper elegante, pero al mismo tiempo tiene un toque deportivo. Ofrecen este reloj en diferentes versiones, así que echen un vistazo a su sitio web. Antes de hablar de las especificaciones, permítanme mostrarles las características de suspensión que está muy única que se ofrecen sus modelos. Honestamente, pensé que era solamente de puro show, pero cuando lo traje puesto el reloj como por una semana, realmente funciona y disminuye la fatiga a la muñeca. Este sistema de suspensión de caja de Formix comprobado y patentado es un mecanismo único que proporciona absorción de impactos para proteger el movimiento del reloj y adaptarse al movimiento de su muñeca. Y es genial. Este reloj está acabado a mano y mide 43 milímetros, 49 milímetros de orejeta a orejeta, las orejetas del brasadete miden 22 milímetros y tiene un grosor de solo 10 milímetros. La caja del reloj solamente pesa 80 gramos y tiene una resistencia al agua de 100 metros. Estas proporciones se sienten un poquito grandes en mi opinión, pero recientemente lanzaron la nueva iteración de este Essence en 39 milímetros. Todo el reloj está hecho de acero inoxidable 316L, que tiene una mezcla de superficies cepilladas y pulidas y los detalles son increíbles. El cepillado en este reloj realmente está a otro nivel para un reloj de este precio. Los tornillos hexagonales alrededor del bisel no solamente son de show, pero ahí se encuentra el resorte de la suspensión de la caja. El cristal de zafiro que protege la esfera y el movimiento han sido tratados con antirreflectante, pero es antirreflectante claro. Y por supuesto el zafiro ayuda para que la apariencia de su reloj se vean nuevos por mucho tiempo. El aspecto general realmente juega con el diseño de Jenta y me gusta muchísimo. Las curvas y la estética angular son algo que como artista de grafiti me hablan a un nivel personal. La corona ubicada a las tres en punto es una corona de estilo de tiro y empuje. Me hubiera gustado dado ver una corona atornillada, pero bueno, en fin. La esfera es otra característica muy impresionante de este reloj. Las esferas se fabrican en la cuna de la relojería suiza, las montañas de Jura. A primera vista se ve muy bien, pero cuando lo ven más cerca realmente se aprecia todos los detalles. Puedo encontrar que el acabado cepillado vertical juega con las líneas cortadas horizontalmente. Que por cierto están mecanizadas por CNC en la base y de la esfera una por una. Por supuesto este tipo de acabado se encuentra principalmente en piezas de alta gama. Por lo que ver este nivel de acabado es genial. Los índices aplicados tienen un acabado cepillado en la parte superior y pulidos a los lados. También me gusta la forma del acabado de las manecillas, muy bien ejecutadas. A las dos en punto encontramos el logotipo de la empresa junto a las palabras ESSENCE. A las seis en punto las palabras cronómetro, automático y la complicación del fechador debajo. Y por supuesto abajo del fechador las palabras Smith. También me gusta el anillo alrededor de la esfera con los minutos en presos. Las dos cosas que no me gustan tanto son el logotipo, que en mi opinión no se veía como que hubieran diseñado esto para una empresa de relojes. Parecía más como si estuviera diseñado para un equipo de carros de carrera. Pero Formex actualizó su logo y realmente se ve bonito. Pero bueno, después de todo los relojes Formex se inspiraron en parte en la industria automotriz. Así que bueno, lo entiendo. El otro problema es el color del fechador. Hubiera sido genial si el color coincidiera con la esfera. Pero esperen, Formex ya hizo eso con el ESSENCE 39. Así que bueno. Hablemos del Super Nube Nova VGW9. Me encanta y lo aplicaron a las manecillas y a los índices. Obviamente este no es un reloj diver, por lo que Formex no tuvo que ponerle tanto lume. Pero honestamente aplicaron una buena cantidad de lume y es respetable. Por supuesto, como saben, el lume es increíble y es algo que a mí me encanta. De alguna manera me recuerda a los finales de los 80s, principios de los 90s. Y no sé por qué me da un aire son, ¿no? Me recuerda al UZ de las Tortugas Ninja. ¿Qué no? Pasando a una de las cosas más respetables e impresionantes de este reloj es el movimiento. Vean, este ESSENCE presenta un salida SW201, grado cronómetro, que está totalmente decorado y está certificado oficialmente por COSC. Cuenta con 26 joyas, una rueda de equilibrio de UYU Lucidur, indicador de fechador, un rotor de esqueleto con tornillos azulados térmicamente. Y el movimiento tiene una reserva de marcha de 32, digo, 38 horas. Lo que es aún más notable es que cada movimiento ha sido probado meticulosamente por su precisión por COSC, el Instituto Oficial Suizo de Pruebas de Cronómetros. Solo el 3% de toda la producción de los relojes suizos pasan por este proceso de certificación de 15 días. Así que bravo Formex por dar un paso más para garantizar la precisión de sus relojes. Hablando de precisión, amigos, este movimiento tiene una precisión de menos 4, más 6 segundos por día. Honestamente, es tan relajante ver este movimiento y puedo decir que Formex realmente no toma tajos. Digo, miren, está hermoso. Este modelo específico vino con un brazalete de acero inoxidable 316L, pero lo ofrecen en diferentes iteraciones, diferentes correas en su sitio web. Así que chequenlo. Y todas las correas tienen un sistema de liberación rápida que es fácil de operar. Nuevamente, la atención al detalle es excelente y esta funcionalidad debe ser implementada por todas las empresas relojeras. El brazalete es de las eslabones sólidos. Tiene una mezcla de superficies cepilladas y pulidas, cuenta con tornillos para medir el tamaño del brazalete y es súper cómoda de usar debido a la forma que se articulan los eslabones y en diferentes luces se ve elegantísimo. Operar este brazalete es muy fácil y el logotipo de Formex está grabado y se ve bastante limpio. Una vez que abrimos la pulsera somos recibidos con un broche fresado. En general me gusta mucho el aspecto y la sensación de este brazalete, pero tendría mucha curiosidad por saber cómo se ve este reloj en una correa de caucho o de piel. Debo decir que este reloj realmente superó mis expectativas y lo recomiendo a cualquier persona que le gusten los relojes un poquito más grandes. Pero nuevamente Formex acaba de lanzar la versión 39 milímetros, así que creo que Formex lo tiene cubierto. Si alguna vez tienen la oportunidad de obtener uno de estos relojes se lo recomendaría al 100%. Realmente estoy impresionado de cómo las empresas de micromarca escuchan a sus clientes y no se tardan más de 10 años en hacer cambios mínimos en sus relojes. Espero que hayan disfrutado este video y que les haya gustado este reloj tanto como a mí. Estén atentos porque tengo otros dos relojes de Formex que tengo que hacer la reseña. Si son nuevos al canal, bienvenidos. Mi nombre es Miguel y me encantaría que formen parte de la familia de Relojando. Así que por favor suscríbanse, es gratis. Y me ayuda bastante. Gracias y manténganse humildes mis amigos.